Me enteré que en la localidad de Ancativo había un Ford Falcon modelo 77 en un estado de conservación muy bueno así que diciendo y haciendo porque yo vi las fotos por la foto se veía muy lindo agarré la camioneta y me fui a Ancativo a verlo realmente era lo que se veía la verdad que mi papá cuando me propuso la idea de ir a buscar con él ese Falcon me dijo este auto está nuevo yo no lo creía pero evidentemente era así cuando fuimos a verlo la verdad que comprobamos era un auto que está impecable porque muchas veces vos miras un auto en una foto que te mandan por whatsapp o por facebook y se ve el auto muy lindo y cuando llegas a verlo te desilusionas porque hay cosas que no se ven en una simple foto pero esto realmente era lo que se veía estuve hablando con esta familia, hacía muchos años que lo tenían el hombre dice que no había viajado nunca a la ciudad de Córdoba en el auto había hecho sin viajes a Villa María los viajes más largos que había hecho era la colonia de vacaciones de Villa del Vique porque este hombre trabajaba en una petrolera o sea en una estación de servicio realmente el origen del auto cuando lo vi me sorprendió este hombre lo tenía impecable dentro de su garage y bueno fue diciendo y haciendo le digo cuánto vale y empezamos a charlar nos sentamos a tomar un café en la casa de este hombre y bueno arreglamos el precio me vine a casa busqué a Leandro, mi hijo menor y nos fuimos a buscar el falco realmente era una joya como funcionaba estaba impecable por todas sus líneas estaba impecable el motor estaba impecable el interior y cómo no estarlo si tan solo tenía una escasa cantidad de kilómetros de la ciudad de Córdoba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!